Revolución o muerte venceremos, el FMLN, cuando al día de un pueblo que lucha, será el que nos guiará. A la victoria final, hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución. El FMLN no ha muerto, tal y como desean y ya cantan glorias, el FMLN no ha muerto, el FMLN está vivo, está pujante y está en la lucha por mantener sus compromisos, por mantener sus compromisos, por sus raíces profundas en el pueblo salvadoreño. Y la principal expresión es este montón de jóvenes que aquí están, que contrariamente a lo que nos quieren presentar, que los jóvenes, la nueva onda, olvidarse del pasado, olvidarse de la historia, olvidarse de Chafik, olvidarse de todo lo que hoy ha creado este espacio en el que vivimos, los jóvenes están mandando a decirle, no nos engañás, no nos embaucás, y seguimos en la lucha, somos herederos de esa gran tradición de lucha del pueblo salvadoreño por transformar la sociedad para vivir mejor. El FMLN de Chafik está íntimamente vinculado a las luchas populares, sintiendo, acompañando cada una de esas luchas. Lo electoral es importantísimo, pero es un complemento a esa lucha popular y social, movilización y lucha popular, porque compas, la raíz del FMLN es la lucha por la democracia y el socialismo. Y si por eso nos van a llamar radicales, Chafik era un radical. ¡Poblo unido! ¡Jamás será vencido! Recordamos Chafik, cito, para transformar la realidad en El Salvador necesitamos un partido que siga fiel a la misión revolucionaria de cambiar este sistema. Su composición, su organización y funcionamiento deben ser coherentes con esa misión. En estos momentos, compañeros, de este acoso sistemático por fuerzas oscuras de derecha, también está vigente una frase del comunista Antonio Aranchi, que nos decía, instruyanse, porque necesitaremos de toda nuestra inteligencia. Conmuevanse, porque necesitaremos de todo nuestro entusiasmo. Organícense, porque necesitaremos de toda nuestra fuerza. Y agrego lo que Chafik decía, ¿Por qué la lucha? ¿Por qué la lucha? Nos encontramos este día acá, reunidos para conmemorar a uno de los más grandes revolucionarios de nuestro país, un líder que se ganó la mente y el corazón de nuestro pueblo, como lo fue Chafik. A quince años de su paso a la inmortalidad, como maestro, como compañero y comandante, el pueblo salvadoreño, tus hijos y tus hermanos de lucha, te saludamos y recordamos. Te saludamos y recordamos tus invaluables aportes en la construcción de los caminos de la lucha por la liberación de este pueblo. Y levantemos nuestro puño izquierdo en alto y a la vez quiero preguntarles, ¿Estamos dispuestos a asumir el legado de Chafik? ¿Estamos dispuestos y dispuestas a asumir el legado del comandante Chafik? Si así lo hacemos, que nuestro pueblo y la base nos premie, si no, que esta nos lo demande. Compañeros y compañeras, ¡Porque la lucha! ¡Porque la lucha! ¡Chafik vive! ¡Chafik vive, vive! ¡Se queda! ¡Se queda!